Gracias. Buenos días, gracias a todos los compañeros por acompañarnos a la sesión número 26 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades y Limas. Le doy un uso de la voz a nuestro señor. Buenas tardes, empezamos con el ejercicio de asistencia y declaración de coro. Miriam Guadalupe González González. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. ¿Se fue o qué pasó? Sí, se fue a la capilla. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Flanquistela de la Torre Carajal. Presente. José Antonio Becerra González. Y María Concepción Sánchez. Presente. Le informo y presenta que estamos cinco de los siete miembros de los pactos hay coro. Pasamos al punto número dos, que es la propuesta del orden del día en que causa aprobación. Punto número tres, asunto en relación al costo de la renta de varios de un pudeferia. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausurado. Si están a favor, la audiencia. Gracias. Comentarles que nos acompañan Ciudadanos de Manuel Santos Jiménez. Como invitado en el Casa de Excesibilidades. Bienvenido. Gracias. Nos pasamos al punto número tres, que es el asunto en relación al costo de la renta de bares de Núcleo Espec. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles que recuerda que en la comisión pasada decidimos... Ay, ¿a qué le decimos? Llevo que a las 13, como 2.50. A las 12.58 minutos de lo peor. Sí. Exacto. Gracias. Informarles que decidimos, la comisión pasada, revisar el acta anterior y checar el tema de la inflación para ver cuánto, cómo les íbamos a cobrar a los tequileros. Entonces, el porcentaje que se habían dejado, yo les comentaba que se les había hecho mucho a ellos. Y aquí ya se había comentado que venía la comisión, que posible bajáramos un poquito. Entonces, el año pasado se presentó una propuesta de año 2019, 2030, 2021, que el 2019 fue 110 mil pesos, sí, no, 110 mil pesos por tequilero y 60 mil por bares, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, sería 110 mil más el incremento anual, ¿sale? Que nosotros les cobramos, les estábamos proponiendo casi con un 15%. ¿En el 15%? No, solamente con el incremento anual. Este fue el dictamen al año pasado. Con la corta de intercambio. Ajá. Entonces, Betty nos apoyó a investigar y a ella le decía que es desde el 3.5. ¿Cuánto tiempo? No, desde el 3.5 al 3.67, eso lo establecía. Yo le pregunté a la amiga que es contadora y ya me dijo. Lo que yo le decía a Miriam, que ahí puede haber un variante como del 1%, pero no pasar eso. Es decir, a lo mejor aumentar el 4% y el de adentro de algo. Yo, ¿no pensaría que el 5% les pudiéramos lembrado? Porque ellos recaban perfectamente, porque el tema del alfonte da mucho por estar. El 5% es perfecto. Entonces, ¿qué les parece si le damos con los 5.700? Sí, pues vamos a sacar las cartiladas. Sacar las correctas con los metros cuadrados o con los metros cuadrados. Sí, vamos empezando con la previa. Con 6.000 pesos más. Entonces, 126.000 pesos es lo que se le va a cobrar a la previa. Locura militaria. ¿Cuánto se le va a cobrar? ¿Qué? 3.000 pesos. ¿Ese es el 5.700? No, es cocodromos, locura limitaria. Porque ya habíamos visto que ellos ya venden su barrenna de las 5. Así es, ¿no? El último, el que tenía los 4. Y la otra siempre han manejado comida, todos los años. Oye, en el barra barra habíamos dicho, yo dije en una sesión de cabildo, que íbamos a ver si le acabamos el mismo precio por el tema de los niños. Porque ya está bien. Y dijimos que el primer año, dependiendo cómo lo he visto, pero en metros sí es más cantidad. Yo lo tenía. Sí. El chocero había sido 40. No, no, no. No, no, no. No había problema, ese sí, no lo podemos dejar. Ese sí, por el tema de que ya hemos hecho quedar por medio. Porque es muy grande. Y aparte, por ejemplo, locura limitaria, yo creo que también los 6 mil pesos, o sea que está en una ruta que ya había aceptado. Él también ya había aceptado los 70. Es que esos son diferentes Exactamente, usamos el 5% Para las tequileras Los que tienen un espacio 110 mil Entonces serían 115 mil 115 mil ¿Me pasas esas hojas? ¿Puedes decir que tiene un libro? Muchas gracias De forma 86 en los 13 Para allá 88 mil 88 mil Sí, a lo mejor la va a poder Como es el que se puede hacer Es no ver ¿Con qué es el destacado? ¿Con qué? 400 mil Ajá De aquí va el cuadro Y Santa Virginia No tenemos cuatro Es que realmente fueron los que se quejan ¿Quién está el cuadro? ¿Con la de aquí? ¿Cuadra y...? Cuadra y... Cuadra y... Creo que lo sacaron. Ok, entonces a ver, les digo las calidades. Sí, por favor. La previa, con sus dos locales, quedaría en 126 mil pesos. Cocos Lobos, 70 mil pesos. Barla Barra, 40 mil pesos. Tequila Cuadra, 92 mil 400. Tequila Galindo, 115 mil 500. Tequila Salmatías, 115 mil 500. Y Destiladora Santa Virginia, 92 mil 400. ¿De acuerdo? Sí, es que... Destilador Salmatías y Galindo, 650 mil 500. Y Cuadra y Santa Virginia, 120 mil. ¿Sale? Entonces, quien esté de acuerdo con las calidades como se manejaron, por volverle a ver su calidad. Entonces, pasamos al punto número 4, que son puntos varios. Si hay un punto varios como comentario para analizarlo. Un punto varios como comentario. Voy a hacer el uso de la voz a Manuel, porque solamente si quiero decirles antes. La comisión de... Cuando decidimos el logótipo, se pidió que no se transmitiera, porque no se supiera el nombre de la persona. Pero, alguien de dentro de la comisión le hizo llegar algunos comentarios de algunos regidores a uno de los chavos, que no ganó, para el otro lado. Y yo ya los conozco. Este, bueno, no se... A mí se me hizo un poco extraño, porque me habló con el teléfono hace unos minutos, este, y me decía, dándome su punto de vista del logotipo, de cómo había quedado la propuesta. Me dijo que la había visto la sesión. Le marqué después de tomar la llamada a la jefa de comunicación social para ver si ya estaba la propuesta, perdón, en el video se había subido. Entonces, él hablaba de que se había comentado sobre el desarrollo de marca, o el proyecto de marca como la perda de los saltos. Y le estaba preguntando que por los comentarios que se habían hecho en la comisión, que si había sido bloqueado su proyecto, por tal motivo de que el gobierno municipal ya tenía el uso de presentar como marca la perda de los saltos. A ver, estamos... Vas a decir, ¿te acuerdas que en la sesión...? Yo no conozco nada, pero si te está hablando, ¿te acuerdas que en la sesión yo le comenté a la presidenta que había... Y no es ese, además, ni siquiera es ese. Es el otro logótico el que le gustó a ella, el que yo dije que se parecía mucho, tenía mucho la idea del que íbamos a registrar. De eso de lo que te están hablando, de la sesión de cabildo. No de esto. Él decía que lo había visto... Bueno, aquí te sirvió el que tú dijiste. Ahí, en la sesión de cabildo. Yo no conozco a nadie. Así está, en la sesión de cabildo. Yo le comenté que se iba a la sesión de cabildo. Él ya comentó... Yo le comenté que se iba a la ciudad más carreto. Había un punto vario. Había un punto vario, porque se me hacía un logotipo y ni siquiera es ese. Es el otro que te dije, que es muy parecido. Pero lo vio para que veas. Yo no conozco a nadie. No, claro. Entonces yo pensé que la comisión... No, no. Entonces, cuándo se va a la sesión de cabildo. Yo comenté que en qué había pasado con la ciudad más carreto. Ni siquiera él hablaba de que habla de los saltos. Yo hablaba del logotipo y referenciera a un logotipo que te gustó, que es muy parecido a la ciudad más carreto. ¿Qué había pasado? Que no estaba registrado todavía. que ya se tenía que registrar y él creyó que, como todo se dice, la perla de los saltos. Y ahí hay una perla que él creyó que yo hablaba desde él. Pero ni era ese. Sí, porque es un punto de vista. Eso es lo que quisiera comentar. De hecho, me dijiste que era posible... ¿Pero qué te dijo? Que es un poco como que si lo estábamos bloqueando... Que si lo estábamos bloqueando por ahí, que íbamos a registrar por lo de la gente. ¿Me ha estado basando? Porque él quiere dar su punto de vista y también se pone a... Ah, a su mejor orden. Pero eso es el diseñador. Entonces yo le dije que si quería pues platicar con la presidenta de la comisión, que yo hacía lo posible porque no lo tiene. Y pues que le externe su punto de vista simplemente y pues aclarar cualquier petaño o... No, 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 no. Y al otro que se me hizo parecido, nos costó ese edificio y cuando salimos de aquí le dije que ha pasado con lo de Ciudad Marca, pero no tiene nada, el logotipo que de Ciudad Marca no tiene nada que ver con eso. No, 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 si hay una confusión, nada más que miraron para... Oye, ¿sabes? El tema que se tuvo... Yo creí que había salido de la confusión. No, eso refiere a la confusión. No, no, no. Y por ejemplo, como conocimiento de ese punto, como se quedó justamente en la convocatoria, el día de hoy por la noche, que es el horario en que más gente nos ve ahí en el canal de Facebook y en las redes sociales, se saca el nombre, solo el nombre de quien ganó el concurso. Ni siquiera los niños ni nada. No, el logotipo no, esto lo vamos a sacar ya una vez que le hacemos el contenido de la fe en general, ¿no? Pero eso nada más fue el nombre y la comisión sigue restringida hasta que ustedes no me dieran justamente ni esto bueno de poder más o menos. No, pero que bueno, fíjense, porque yo no conozco nadie, pero cuando ya empezaste a decir que lo vio, dije, no, pues yo subí a un punto barrio y él creyó que era Perla de los Cetos y no lo hablan ni siquiera, de Perla, pues Cetos está súper, bien hecho, lo dijimos, es como una tesis de logotipo, pero yo no me refería. Es más, Carmelita me preguntó, ¿quién ganó, te acuerdas? Y dije, no, pues no sé ni el nombre, yo no me fijé. Y eso lo aclaro aquí y en cualquier lado. Nunca me fico quién lo está presentando, porque tienes que votar, simplemente, no por alguna inclinación hacia alguien. Entonces, si este joven creyó que lo dije por, no, aclaro perfectamente, yo no lo sé por eso, yo porque me interesa que salga, el tema que estamos trabajando en la ciudad marca, ya, ¿por qué? Porque sí, que salgan bien a salir parecidos de otro, y puede ser que crean que estamos saboteándolo como vida, y me quieres imaginar. Pero yo creo que esto es bueno, porque ahí se le da la desbuda, yo se los quise, se los cueste. Es bueno que no, porque además de 3 billones, no sé si no salga. Sí, es que cuando él me dijo a mí, no, cuando él me dijo a mí, le dije, es que es un punto varito para que lo veas. Es bueno que lo subiste, Marlon, porque yo, aquí por un momento, más que luego, de aquí. Yo creo que también es parte de darle, la atención a la persona que nos da, y quitar simplemente cualquier duda. Porque es lo que los tres, ¿no? Sí. Porque nosotros también nos da, nos damos cuenta de que está creyendo que es su logotipo, y que tiene su logotipo. Así es. Al día que lo vea, se va a dar nada que nada a creer, y que excelente es su trabajo, todo mi aspecto. Su trabajo y su forma de presentar, de todo un profesional. Pero no es elegido, digo, aquí hay una canción que dio dos trósitos. Así es, perfecto. Muy bien, pasamos al punto de la receta, que es la otra. Bueno, no sé si alguien trae algún punto, ¿no es un punto, María? No. Perfecto. Pasamos a presentar. Este es el ejemplo del vaso que les había comentado en la que nos ha empezado. Es la propuesta de que venga con el logotipo que quedó en esta ocasión en serigrafía, en un solo color, y el nuestro, del ayuntamiento, en la parte de atrás, y le estarían dando una comisión al ayuntamiento por venta, por manejar el vaso de manera oficial, buscando que no se utilice tanto desechable, que seamos más ecológicos, y demás, de cinco pesos por vaso. Les voy a presentar, lo voy a hacer cuando me llegue a mí, qué precio tienen pensado darlo, y cuánto se le estaría aportando el ayuntamiento, aparte de que hablan de otros productos también promocionales, llaveros y demás, que también tendrían una comisión hacia el ayuntamiento. La que nos está haciendo la junta de la tarde con 15 minutos del martes 28 de enero damos con presurada la comisión por la venta de ingestividad. Muchas gracias.